Kevin ve lo que se ha armado ahí con las elecciones. Bueno, este, estamos ahí, John, hay varios temas ahí ahorita moviéndose, ¿verdad? En relación a lo que es la parte del escrutinio, ¿verdad? Que, bueno, los partidos no quieren aceptar, los partidos de oposición no quieren aceptar los resultados, aunque bien contradictorio, porque, por ejemplo, no quieren aceptar los resultados, pero es que ya están saliendo diputados a favor de ellos. O sea, no entiendo, o sea, no entiendo al final por qué ellos dicen una cosa, ¿verdad? En relación a la cantidad de votos que han recibido, están pidiendo que vuelvan a hacer las elecciones y al final les puede afectar, pues, o sea, es contradictorio. Acabo de ver una noticia que parece que dos de las diputadas se mantuvieron ahí, la Claudia Ortiz. Sí, 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 posiblemente Villatoro. Ah, la Villatoro, sí. El mayor damnificado, bueno, si analizamos un poco lo que se ha movido en relación a las elecciones, el mayor damnificado fue Gana. Contradictorio a lo que cualquiera pudiera haber pensado, un partido que ha sido, pues, aliado al gobierno, ha sido el mayor damnificado de estas elecciones. Gana fue el que le abrió las piernas, digo, perdón, las puertas políticas a Nayib, cuando ya se le habían cerrado todo a las últimas dos horas de allá de ese año, pues, Gana, no sé qué contubernio tuvieron, pero le dijo, vente, vente a mi regazo y lo, gracias a Dios, pues, lo catapultó ahí. Sí, esa es la situación actualmente, ¿verdad? La situación es de que Gana ha sido el mayor perdedor, o sea, Gallegos no va a quedar, por lo que vea, ya está dando por sentado de que no va, y prácticamente ha sido el mayor damnificado, y lo que aún no entiendo mucho es el resultado que ha tenido el PCN con dos diputados, así de la nada, pero, bueno, se dio, ¿verdad? Tiene dos diputados, vamos, va a tener también a Claudio Ortiz de regreso, por lo que se ve, todo apunta a eso. PDC, casi yo estaba seguro, analizando un poco el entorno, el PDC, era lógico que casi va a tener a Carballo de nuevo en San Miguel, ya que ha sido un diputado que ha tratado de estar cerca de la gente del departamento, y aparte de eso, pues, apoyó todas las políticas del gobierno en su periodo. Entonces, eso se iba a dar así, ¿verdad? El PDC iba a tener a Carballo ya como diputado reelecto, eso es lo que se está dando. Lo del presidente, pues, ya se sabía con anterioridad, ¿verdad? El resultado que se iba a tener. Entonces, solo esperar, ¿verdad? Que, de hecho, ya el tribunal ya dio por cerrado todo el escrutinio, solo se está esperando que den los resultados en firme, y ahí están los resultados. Sí, prácticamente esto ya estaba cantado, ya se sabía. O sea, lastimosamente, en cosas mínimas, pues, porque uno, dos, tres, cuatro, cinco diputados no van a hacer ni cosquillas en las decisiones futuras, pero sí hacen suficiente ruido como para enlodar un proceso y eso que a todas luces y en cualquier parte del mundo siempre existen irregularidades, siempre existen un montón de conspiraciones, un montón de... La gente se inventa tantas cosas que, de veras, que lo que han hecho simplemente es echarlo al sistema, pues, pero... Si analizamos fríeamente, por ejemplo, el caso de Claudia Ortiz de Vamos, su estrategia al final le dio los resultados, porque ella recibió mucha votación y a la larga, pues, ha sido quizás, si la analizamos en lo que ella hizo en su periodo, que fue tratar de ponerse al lado de los familiares, de los pandilleros, ¿verdad?, de tratar de hacer lado de eso, al final, pues, estrategia ha dado resultados y lo analizamos fríeamente como una estrategia política, porque ella ha tenido esa votación, esa votación es la que la ha llevado a la larga al lugar donde va a estar. Ahora, le voy a decir algo que yo he oído por estos lares, y es que mucha gente, independientemente de, pues, la política que ella haya tomado para su campaña total como diputada, mucha gente votó a favor de ella porque quieren que haya esa voz que esté en contra, porque si no existieran esas pequeñas voces en contra, que a veces son irracionales, pero prácticamente la asamblea no tendría sabor, no tendría ningún tipo de discusión, porque todo lo que viene de las cumbres del poder, no hay discusión, simplemente se aprueba y pasa, se aprueba y pasa, y... Sí, sí, que lo vemos de esa manera, es hasta cierto punto, podríamos decir, sano, ¿verdad?, porque vamos a tener por lo menos allí también un poco de discusión, como usted lo apuntaba, de nada hubiera servido que nuevas ideas que hubieran los 60 diputados, porque ellos hubieran planchado todo y nadie hubiera dicho una palabra de lo que pensaba, es más, entonces ese ha sido de paso, ¿verdad?, entonces que existan por lo menos uno, dos, tres diputados de la oposición, está bien, hasta cierto punto si lo analizamos al final, ellos no van a tener poder de decisión, pero pueden poner un poco de discusión en los temas, viéndolo de esa forma, pues creo que es hasta saludable. Sí, es verdad, pero a ver, a ver, imagínese, El Salvador va a hacer otro experimento, ¿ok?, pero otro experimento a nivel mundial, lo están viendo con una lupa, pero ahora la democracia de un partido único, que prácticamente lo tuvimos con el PCN en los 70, mire cómo terminó, ¿verdad?, de ahí el PDC hizo un su poquito, pero se vino para abajo, ARENA, lo tuvieron 20 años, prácticamente había esa dominación política, pero siempre había como un pequeño balance en la asamblea, en esta ocasión es prácticamente un solo... Pero John, si lo analizamos de una forma también, caemos en algo, y eso no es, es una temática que le ha tocado el presidente en algún momento, y puede sonar que simplemente son palabras de publicidad política, pero en realidad no lo son, porque si ellos tuvieran esa división, ese balance de poderes que le llamaban famoso balance de poderes, y al final ese balance de poderes solo sirvió para que se repartiera en el pastel, porque eso pasó también, o sea, si lo vemos de esa forma, eso fue una realidad. Sí, eso fue verdad, pero ahora Nayib ha abierto una caja de Pandora, y prácticamente el pensamiento de esa sociedad de aquel entonces no es el mismo de la sociedad de ahora. El salvadoreño, hay como un pequeño despertar de... ¿Cómo le podría explicar? Lo que yo puedo apreciar es que ya no existe tanta la posibilidad de darle a Tol con el dedo, aunque todos han querido hacer eso, incluso el presidente ha querido hacer eso con un par de discursos que ha dado, que yo he podido ver que ha querido, pues, engañar a la gente, como cuando dijo que se habían quitado los presupuestos de salud, porque salud no podía crear calles, entonces, ¿me entiende? Eso fue como decir para dónde están las licitaciones, para eso, pero el salvadoreño ha cambiado. Yo creo que ha perdido el miedo, primero. El segundo, se ha intensificado estos... Esta media que, por ejemplo, lo que estamos haciendo usted y yo, pues, hay como un debate más profundo y creo que eso va a contribuir. El salvadoreño ha llegado a un punto que ahora ya, como dice, no se deja a Tol con el dedo, como usted decía, y ya toma como una posición de análisis de lo que se está dando. Y eso le va... O sea, para bien o para mal, le va a pasar factura al presidente de este nuevo periodo. O sea, porque se sabe que hay deudas, se sabe. Pero hay algo importante y yo lo quiero reclamar. Y como le digo, no es tal vez hacerle como campaña a, en este caso, al partido oficialista, pero ellos lo han dicho, yo he visto en un par de entrevistas que ellos han sido conscientes y han dicho, falta mucho que hacer. ¿Verdad? Sí, es verdad. Falta mucho que hacer en salud. ¿Verdad? O sea, ellos están conscientes de los retos que tienen para este nuevo periodo. Pues, espero que no se queden solo con esa conciencia y también le metan mano. Porque... Y era una prueba. Hay que hacer algo. Yeah. Lo que usted dice es verdad. Y viene una prueba con lo de las alcaldías. Ahí tiene que haber una limpia. Porque, ok, a nivel estructural de ejecutivo, sí, la hicieron. Bien, pero ahora, como usted dice, bien, hay cosas medulares que son educación, salud. Son aspectos bien modulares que le va a dar continuidad al desarrollo que quiere tener El Salvador. Pero con esos alcaldes que tenemos en medio. Es que si hay algo que criticar en estas gestiones que han pasado es en las alcaldías. O sea, las alcaldías han sido un rotundo fracaso. Para muestra un botón, la alcaldía de mexicanos, ¿verdad? Ha sido un fracaso total la administración que se ha tenido. No se hizo absolutamente nada. Pero ellos también tomaron la estrategia de reducir los municipios. Y fue por eso mismo. Porque ellos sabían que había municipios donde los alcaldes más o menos habían respondido. Y sabían, están conscientes de que hay algunos que no se ha hecho nada. Entonces, unir los municipios para ellos fue la estrategia de decir no queremos que la oposición nos quite alcaldías. O que no nos quite muchas alcaldías la oposición. Y tratemos de centralizar el manejo de los municipios. Entonces, esa ha sido como la estrategia, ¿verdad? O sea, el pueblo puede confiar una vez más. Sí. ¿Y por qué lo puede hacer? Por el presidente. O sea, eso es claro. ¿Verdad? Por el presidente. O sea, no lo van a hacer por las gestiones municipales. ¿Verdad? Pero la popularidad del presidente es enorme. ¿Verdad? No la podemos tapar con un dedo tampoco. Pero puede ayudar mucho. Al mismo tiempo, eso es lo triste. Porque si usted analiza un poco la... La historia salvadoreña. Somos el equipo de uno. Si hablamos de fútbol, después de Jorge González, no ha habido nada. O sea, van a pasar 100 años y nada. Ahora, ¿qué pasa si... I mean, como país, nosotros no podemos... Ninguna nación puede depender de una sola persona. Porque independientemente de la persona, o nos enfermamos, o nos pasa algo, Dios quiera que no. Pero siendo realista y previsor... I mean, ¿quién más? ¿Quién más le echa el hombro? Ajá. O sea, pero yo caigo en algo también. Yo creo que a veces nosotros... No sé, ¿verdad? Pero el ser humano a veces como que tiende a olvidar lo bueno que existe de un proceso. Bueno, rápidamente. Y se enfoca en lo que necesita. Pero analicemos esto. Han sido 30 años de gobiernos anteriores que no habían podido erradicar el nivel de violencia que vivía el país. Sí. O sea, 30 años. Eso es monumental. Eso a nivel mundial. Y eso no lo podemos tapar tampoco con un dedo. ¿Por qué? Porque eso significaba que el avance económico a este país nunca iba a llegar. O sea, nunca. No. Con eso no iba a llegar nunca. Entonces, no podemos también dejar de lado... Yo sé que... Yo estoy consciente, ¿verdad? Que yo que estoy acá en el país, estoy consciente de que hay muchas cosas que avanzar, que han habido errores. Sí. Nada es perfecto. ¿Verdad? Pero también hay que tomar en cuenta eso porque... O sea, era un nivel enorme, ¿verdad? De violencia que vivía el país. O sea, era inimaginable. Era horroroso, horroroso, horroroso y sí, es innegable y eso hasta se está copiando en otros lados del mundo. En otras naciones como Ecuador, como otros países que quieren como medio hacer eso. Pero la gente está analizando realmente. Y ha sido un fenómeno mundial. Siempre he dicho que dos cosas por las cuales en mi persona yo voté por la presidencia fue por el manejo de la pandemia y el control y la erradicación de los terroristas. Esas dos cosas. Esas dos cosas. Yo no voté por ningún diputado. Pero sí, mi temor es que... Vayamos a una autocracia. No sé. Si ha fijado usted, en el mundo se están levantando los hombres fuertes. Probablemente aquí vamos a tener a... Oh, my God. Solo pensarlo me da ñañara. Pero a Donald Trump de nuevo en la presidencia. I mean, mi ley en Argentina. Gritándole al Papa todas sus cosas. Ya después aparecen abrazándose. Pero fíjense de que pasa algo. Bueno, al menos a nivel de Latinoamérica hay una situación. Y eso se ha dado aquí también en el país. El cambiar de presidente cada cinco años ha bastado nada más para que otro partido se llegue a enriquecer. El estar alternando constantemente tampoco ha sido como de beneficio para el país. Porque eso ha venido también a permitir de que el que llega al poder llegue a llenarse los bolsillos. Y después salen huyendo. Y si no veamos los casos que tenemos. Veamos aquí dónde está Sánchez Serén. Dónde está Punes actualmente. Dónde andan varios exdiputados o exministros huyendo. O sea, ha servido para que el que llegue, llegue a meter la mano y salga corriendo. ¿Verdad? Eso es lo que ha pasado. Y ha sido un modo... Yo entiendo que usted dice, o sea, podemos llegar a un totalitarismo, ¿verdad? O algo que simplemente centrar el poder en una sola persona. Ok, pero también analicemos... ¿Es que ha servido la alternancia hasta cierto punto? ¿Qué nos ha dejado de beneficio la alternancia en un país por el momento? Y no es que esté a favor de que se perpetúe el poder en la actual presidente. Pero hago ese análisis. ¿Verdad? Hago ese análisis. Porque si nos ponemos a ver la cantidad de funcionarios que han salido huyendo. ¿Verdad? Exdiputados que han salido huyendo. Si nos ponemos a analizar los expresidentes que están huyendo actualmente y que se fueron con millones de dólares. Sí. O sea, la alternancia... Unidad es inimaginable de dinero. Eso es lo que ha faltado. Porque ni de uno ni de otro han podido romper esa barrera de sacar a la gente de la pobreza a pobreza y dar la oportunidad de tener mejores empleos, mejores pagados, mejor educación. Simplemente se han quedado en lo macro. Sí. En los resultados generales y han abandonado totalmente a lo más... Y eso es lo que se espera. Volvemos al punto que habíamos tomado anteriormente. Eso es lo que se espera en este nuevo periodo. De que al final, pues, el presidente logre poner en un plan, ¿verdad? De beneficios para los jóvenes, para las personas que no tienen empleo, mejorar el salario, porque la inflación acá está terrible, aquí está todo caro, ¿verdad? Para ponerle una muestra a alguien que va a ganar, ¿qué? 11 dólares el día y un plato de comida le viene costando, un plato de almuerzo le viene costando unos 4 dólares. ¿Cuánto le queda de ganancia? O sea, eso es un chiste. Una pregunta para usted, licenciado, ya que usted se maneja en lo que es la educación y todo eso. I mean, ¿cómo podría El Salvador, con la mano de obra que tiene ahora, atraer a las empresas que andan buscando nichos donde crecer? ¿Cómo? Fíjese de que hay una situación, este es bien, el tema es bastante amplio. O sea, la pregunta se oye corta, pero el tema es bastante amplio, ¿verdad? Porque abarca la parte, bueno, apostar en la parte educativa, definitivamente se tiene que mejorar la parte educativa, las bases, ¿verdad? Desde la primaria, mejorar los programas de educación, apostarle. Creo que el gobierno está haciendo un poco, algo bien, le está apostando a la parte de, este, le está apostando a la parte de, de tecnología, y eso es buenísimo. Está apostando a la parte de tecnología, se esperan muy buenos resultados de eso. Pero también la parte, algo a lo que yo apunto también es la parte laboral, porque se puede capacitar a los jóvenes, pero ¿qué les esperan en el mercado laboral? ¿Empresas explotadoras? ¿Empresas que no les van a reconocer ni sus horas extras si las trabajan? Una pregunta, ¿cuánto cuesta un contador a una empresa? ¿Cuánto gana un contador mensual en El Salvador? El detalle aquí, con cualquier carrera, no solamente con los contadores, es, ok, te pago esto, ¿verdad? Te exijo esto, te exijo esto, y le da un salario, por lo menos, digamos, unos 450 dólares, 400 dólares al mes. Es un chiste, ¿verdad? Entonces, y le piden, o sea, como decimos acá, ¿verdad? La magnífica, dicen, ¿verdad? Que usted maneje esto, que maneje aquello, que maneje esto, y que no pase de cierta edad. Entonces, ese es un gran problema también que está acá. Porque acá, por ejemplo, los puestos laborales, acá no es como en Estados Unidos. De hecho, he tenido oportunidad de hablar con algunas personas también que han andado por acá en el país, y me dicen que ahí hay oportunidades, no importa la edad que usted tenga, media vez que usted pueda desempeñar sus funciones, le dan la oportunidad laboral. Acá no. Acá usted pasa de 33 años, 35 años, y aquí ya no hay oportunidades laborales para usted. Por ejemplo, yo ahí tengo, ahí tengo un punto. Imagínese. Es como que usted ha estado entrenando un caballo para una carrera, y en el momento de la carrera lo quita y pone a un novato. Todo ese cúmulo de experiencias, todo ese cúmulo de sabiduría, El Salvador nunca lo ha podido aprovechar por la misma causa que usted acaba de describir. Porque yo entiendo, a nivel latinoamericano, una persona de 50 años es muy distinta a una persona de 50 años en un país de primer mundo. Y yo creo que al haber ese cambio de mentalidad en El Salvador, porque debe de haber un cambio de mentalidad en El Salvador, porque si seguimos así de esa manera que usted está describiendo, no vamos a llegar a nada. Sí, pero como le digo, eso radica desde las empresas. Aquí, en ese punto, verdad, las empresas prácticamente se dicen, ok, no querés tu trabajo, no querés trabajar bajo mis condiciones. Pues hay 30 esperando tu plaza. Hay 30 que yo puedo probar esperando tu plaza. Entonces, o lo aceptás o te vas. Así de sencillo. Entonces, acá esa es la situación. Acá no hay, verdad, tantos derechos laborales, es que se tendría que mejorar mucho la parte de derechos laborales para el empleado por la misma situación, porque las empresas se aprovechan de eso. Se aprovechan de la necesidad de las personas, que es lo más claro que hay, verdad. Se aprovechan de eso, de la necesidad que existe. Entonces, es bien complicado, verdad. Por eso le digo, es toda una estructura de la parte educativa, la parte de la preparación de los jóvenes para el ámbito laboral y también el abuso que existe a nivel empresarial de la empresa privada. O sea, es un abuso, verdad. Acá no es, no hay protección, verdad, integral para el empleado. ¿Cuáles son los nuevos empleos que usted ha visto que en los últimos, por decir así, 10 años, han como innovado el mercado salvadoreño, que han salido así a la oportunidad de, hey, yo ya no voy a ser contador o ya no voy a ser mensajero o cobrador, pero salió esto y me brinda una oportunidad mejor? Bueno, he estado viendo un poco el trabajo que está haciendo el Colegio Exal, verdad, el Colegio Exal ha estado trabajando en la parte de marino mercante para que las personas se puedan embarcar, verdad, dar servicios. También la parte de aeronáutica, ellos también trabajan en ese tema. Bueno, ellos están cerca del trabajo de ellos. Entonces, ellos tienen buen trabajo en esa área, verdad, que es lo que he visto más emergente y más interesante para los jóvenes. Claro, hay un gran costo, tienen oportunidades de becas algunos, pero no todos van a salir favorecidos para hacer ese estudio y lograr su empleo. Pero también algo que estoy viendo con buenos ojos es el trabajo que está haciendo el Valga de la Redundancia, el Ministerio de Trabajo, con la parte de emigrar por seis meses a trabajar a Estados Unidos con todos los permisos, verdad, y con empresas de allá de Estados Unidos. Claro, hasta cierto punto está bien, más quizás por la posibilidad, estas empresas tampoco están pagando muy bien la hora de trabajo. Entonces, también como que ahí hay un aprovechamiento también, verdad, lógicamente, de los empresarios. Ok, te voy a dar la oportunidad de que ganes mejor que en tu país, pero tampoco te voy a pagar lo que es justo, que se puede llegar a pagar acá en Estados Unidos por tu hora de trabajo. Entonces, ahí siempre, verdad, el empresario, usted sabe que el empresario siempre va tratando de ver cómo gana más. Entonces, eso se da. Pero, quieras o no, pues algunos han servido de beneficio, no voy a negarlo, algunos que se han ido a trabajar por seis meses, han regresado, pues por lo menos a las condiciones laborales que se tienen acá en el país, pues el pago ha sido mejor. O sea, tal vez no el que es requerido, el que tendría que ser, pero vuelvo al punto, o sea, las condiciones laborales que se tienen acá no son las mejores. Entonces, cualquier cosa puede ser mejor que lo que tal vez acá se pueda ganar, verdad, entonces es complicado. Es un gran reto porque, ok, siendo honesto, por ejemplo, el último ejemplo que usted ha puesto, el beneficio se lo lleva los países que contratan a esas personas. Seguimos siendo un país consumista porque esa persona que está trabajando en el extranjero va a mandar la remesa, va a ser, va a ser, es, es como decían los polivoces, lo mismo de lo mismo. Porque la, se debe de, se debe de romper ese paradigma de, 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 de los sueldos en, en, en El Salvador, porque sin eso no se va a cambiar nada. Es un tema bastante complicado, verdad, quizás para ir cerrando ahí que nos quedan unos minutitos, pero sí, este es un tema bastante complicado, verdad, esperamos que tal vez en otra ocasión, pues abordemos algo de otras situaciones que, que se están dando acá en el país.